Esta semana se habló mucho de los resultados de Solidarity, el gran ensayo internacional que la Organización Mundial de la Salud lanzó hace unos meses para probar la eficacia de cuatro tratamientos potenciales contra la COVID. Desafortunadamente, ninguno de los cuatro fármacos probados, incluyendo el Remdesivir, reduce la mortalidad. Sin embargo, el ensayo, por sí mismo, es un gran logro de colaboración a nivel internacional. Por otra parte, estudios de asociación de genoma entero indican que el grupo sanguíneo podría ser un factor de riesgo para la COVID. De hecho, esta semana se publicó un estudio realizado en Dinamarca a nivel poblacional que indica que los pacientes con grupo sanguíneo de tipo O efectivamente parecen tener menor riesgo de infectarse por el virus, aunque no un menor riesgo de morir por la enfermedad. Y finalmente, India anunció que comenzará los ensayos de fase 3 para una vacuna candidata contra la COVID que se administra por vía intramasal. Para tener más detalles sobre estas y otras novedades científicas, consulta nuestra web.